Bueno, mi corazón se pone a latir muy rápido cuando yo veo a David. Cuando yo la veo, no dejo de sentir lo que sentí al principio. Aún me pongo nervioso cuando la veo, no sé por qué. Siempre me pongo nervioso. Bueno, yo conocí a David un domingo. Unas primas me invitan a la iglesia evangélica y al final del culto ellas van a una casa a comer, que las invitaron. Y ahí yo conocí a David. Yo recuerdo que la conocí un domingo. Yo estaba en la casa donde vivía mi prima y ella llegó con su prima porque ese día iban a comer ahí. Ella había salido de la iglesia con su prima. Y ese día la conocí, hablábamos y desde ese día me enamoré. Y creo que fue amor a primera vista porque cuando él me conoció, él me pidió amor el mismo día. Yo creo que fue amor a primera vista. Después de eso era algo bonito porque era algo como, como te digo, era algo sano, algo de muchacho porque la conocí cuando ella era muy joven. Bueno, apenas tenía 15 años y me ilusioné toda una niña y le dije que sí, que podía ser su novia. Y luego que finalizamos la comida, fuimos a fregar las losas y él me robó un beso. Yo creo que ese beso la marcó, porque creo que fue su primer beso. Creo que nadie la había besado antes. Después de eso, David, yo no lo volví a ver. Pasaron varios días y nos vimos de nuevo. Y luego David se fue a Estados Unidos a vivir. Me dejó con un anillo comprometida. Luego pasó el tiempo, nos separamos y luego de un tiempo nos reencontramos otra vez. Y ya tú ves, aquí estamos. Entonces Facebook hace 15 años que no nos veíamos y Facebook nos reunió de nuevo. Y yo viajé hacia los Estados Unidos y David y yo nos reencontramos. Y yo creo que lo que se sintió aquella vez fue más fuerte cuando nos volvimos a ver. Y hasta aquí estamos. Pasaron como casi 15 años, después nos reencontramos y empezamos a hablar otra vez. Y yo si lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré. Y aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos ni manías, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Porque fuiste algo importante. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Aunque ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre y te amaré. Y aquí estamos, a punto de casarnos. Te amaré. Te amaré. En este día yo le quiero decir a David que a su lado yo soy muy feliz. Y espero que el Señor nos mantenga unido para siempre. Y yo lo amo mucho. Te amo. Te amaré. Te amaré. Aunque queden pocos restos. Enseñarte lo que fue. Seguirás cerca como un centro. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Al golpe de recuerdo. Te amaré. Te amaré. Hasta el último momento. Te amaré. A pesar de todo siempre. Te amaré. Te amaré. En este día tan especial para nosotros. Te tomo como mi esposo. Yo, Catiusca. Prometo amarte. Prometo apreciarte y honrarte a partir de hoy. Durante todos los días de nuestras vidas. Tanto en los buenos como en los malos momentos. Puro serte fiel. Apoyarte cuando me necesites Te entrego mi alma Mi corazón Por toda la eternidad Amor mío Gracias por estar aquí Y amarme como te amo Gracias por hacerme sentir el hombre más afortunado En el camino de la vida Quiero caminar contigo Y que la bendición de Dios siempre nos mantenga unidos Sabe que te amo Y no exagero cuando digo Que nunca me había sentido como me siento contigo Eres hermosa Y encantadora Y como ya todos saben También peleona Pero tiene eso que me enamora Y siempre estaré agradecido con Dios Por permitir Que hoy tú seas mi señora Te amo mucho Mi chiqui hermosa Soy tú Yo tú Te amo mucho ¿Acepta? Sí, acepto Aunque queden pocos restos Enseñarte lo que fue Seguirás cerca como un centro Te amaré Te amaré, te amaré Al golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Hasta el último momento Hasta el último momento A pesar de todo Siempre Te amaré, te amaré I'm hurting, baby I'm broken down I need you loving, loving I need it now When I'm without you I'm something weak You got me begging, begging I'm on my knees I don't wanna be needing your love I just wanna be deep in your love And it's killing me when you're away Oh baby Cause I really don't care where you are I just wanna be there where you are And I gotta give it one little taste Sugar Yes, please Won't you come and put it down on me I'm right here Cause I need A little love, a little sympathy Yeah, you show me good loving Make it alright Need a little sweetness in my life Sugar Yes, please Won't you come and put it down on me My broken pieces You pick them up Don't leave me hanging, hanging Come give me some When I'm without you I'm so insecure You are the one thing The one thing I'm living for I wanna be needing your love I just wanna be deep in your love And it's killing me when you're away Oh baby Cause I really don't care where you are I just wanna be there where you are And I gotta give it one little taste Sugar Yes, please Won't you come and put it down on me I'm right here Cause I need A little love, a little sympathy Yeah, you show me good loving Make it alright Need a little sweetness in my life Sugar Yes, please Won't you come and put it down on me I want that red velvet I want that sugar sweet Don't let nobody touch it Unless that's somebody's me Okay You Yes, please If we don't split Das is true Don't let me еб I want that See you mee I want Top